¿Cómo se ve el sistema de televisión de paga? Yo lo veo diario, con mucho gusto y diariamente con muchas gratas sorpresas para mí. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un sistema de televisión de paga. No voy a hacer publicidad, pero en este caso es satelital, es un sistema satelital. Pero en mi monitor, yo lo único que tuve que hacer es una muy pequeña adecuación para que la derivación a antena fuera con mi mismo inalámbrico, con mi mismo conector, con mi mismo inalámbrico y automáticamente ya me da el espectro abierto en el que tengo ya sintonizado el canal 44, de tal manera que a mí me implica dos segundos pasarle del sistema satelital al sistema abierto local para sintonizar el 44. Y yo creo que en tanto podemos acceder por cable o a otros sistemas satelitales, pues debemos invitar a los ciudadanos a que disfruten y tengan la oportunidad de ver un canal que realmente presenta programas y programación diferente. Es cultural, sí, pero es entretenida, es atractiva. Es un canal que emite mensaje, que emite contenidos, que forma, pero que también entratiene y divierte. Muy bien. Ahora, lo mencionabas en un momento, ¿quién pensaba que el hecho de que la universidad tuviera un canal implicaba darle un poder para utilizar el canal como golpeteo político con una línea editorial crítica hacia los que han sido críticos a la universidad? Sin embargo, en este año, pues, incluso los más críticos a la universidad han estado en la pantalla del canal 44. Sí, bueno, nunca deja de haber ese tipo de señalamientos. En mi opinión, pues, no solamente infundados, obedecen a otro tipo de motivaciones. Pero no hay más que la prueba del televidente que está viendo, observando el desempeño del canal 44. Es un canal objetivo, es un canal realmente imparcial en términos de debate público. Es un canal, sí, crítico, pero que le da espacio. Es un canal sin cortapisas. A nadie se le evita el acceso. Y por sistema, por convicción, por filosofía universitaria, no se sesgan los enfoques en torno a ningún problema, por agudo que sea. Mucho. Ahora, sé que usted tiene un entorno personal y universitario que sigue el canal. ¿Qué percepción cree que hay en la comunidad universitaria y también en su entorno del canal 44? Bueno, en la comunidad yo percibo, efectivamente, mucha satisfacción, pero es esa satisfacción que raya en el orgullo. Porque he escuchado voces de muchos universitarios que se sienten orgullosos de tener ya un canal de expresión propia. Subrayo, particularmente los universitarios, muy ligados a los valores culturales e interesados en la cultura. He escuchado estos comentarios. Porque en estos tiempos es difícil que la gran población pueda acceder a la cultura y a la oficina cultural, si no es a través de los medios de comunicación. Y bueno, sabemos que en la televisión comercial hay poca disposición o poca proclividad por difundir muchos programas culturales. Y por fortuna esto lo pueden hacer las universidades o las televisoras públicas. Es el caso de la nuestra y yo creo que este es un valor. Y en mi entorno es algo similar. Mi entorno, efectivamente, en general, ya he notado, obviamente, satisfacción por el canal. Pero también, y con aprecio lo dijo, también opiniones críticas, que yo creo que de alguna manera han estado sirviendo para que a través del Consejo de Administración se depure y mejore el canal 44. Ahora, sé que usted también viaja mucho a Los Ángeles, donde también se ve el canal. Allá hay una percepción casi de apropiación del canal, porque es una ventana permanente a Jalisco, ¿cierto? Sí, porque, aprovecho para dar las cifras, de los aproximadamente, bueno, son 51 millones de latinos que viven en los Estados Unidos, de esos 32 son mexicanos o de origen mexicano. De estos 52 latinos, 12 millones viven en la zona metropolitana de Los Ángeles, de los cuales 10 son mexicanos, pero de estos, millón y medio de jaliscienses. Los Ángeles es la zona donde hay más concentración de latinos y mexicanos en los Estados Unidos. Y la verdad, la llegada del canal fue muy bien recibida. Y ahora los latinos en Los Ángeles tienen en el canal 31.2, que es el 44 nuestra señal, allá pasa como el 31.2 en el aspecto de Los Ángeles. Ellos lo sienten como una herramienta propia de ellos mismos y nos da mucho gusto. Ahora, en cuestiones presupuestales, con el arranque del canal, prácticamente fue el mismo presupuesto que se tenía para las producciones que se hacían antes en Televisa y otras cosas, pero también el presupuesto tiende a aumentar. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, sí, entre las limitaciones que tiene nuestro canal es el presupuesto. Tuvimos que arrancar prácticamente con el mismo presupuesto que se tenía para la producción de programas y series antes de la existencia del canal. Y nos costó mucho trabajo conseguir el dinero para la infraestructura y el equipamiento complementario para arrancar. La universidad recién está superando una crisis financiera. Pero, lamentablemente, la universidad todavía tiene muchas deudas, producto de la crisis financiera que padeció durante varios años. Esperamos que, no obstante ello, este año y los siguientes el canal pueda incrementar su presupuesto. Cuando menos en tanto, el mismo gobierno federal propicie un mejor marco para que las televisoras públicas y culturales puedan acceder a recursos privados. para mejorar su programación. Y estamos también en ello haciendo diversos planteamientos.